¡Divino! ¡Vení! ¡Vení! Ya sé que pobres, yo sé que sos rico. Yo te recibo así. Oye, te quiero. Te quiero, me dicen. Me dicen los muchachos, hoy te hicimos trabajar mucho. Sí, mucho. Yo acabo de llegar. Ya sé, pero lo hicimos trabajar mucho porque, les cuento a la gente. Dale, cuenta, cuenta. Porque hicimos el sketch juntos. Quedó bueno. A la tarde que hace de loco. Pero qué bien, lo hiciste. No, no hice. O sea, no tuve que fingir demasiado. Porque el personaje normal de toda mi vida, de todos mis días es de loco. No, eso es gracioso. Tiene buen carácter, eso es gracioso. Y esa voz. Tú sabes como que sí, ¿no? Sí. No, que soy gracioso. Sí. Es que Marlene todo el tiempo se ríe de mí. Marlene. Marlene. Ah, Marlene. No, Marlene, no. Marlene también se ríe, pero no. No, no, no. Yo pensé que me hacía. No, Marlene, Marlene, mi esposa. El amor de su vida, la divina. En este momento se está subiendo a un avión porque llega mañana a primera hora a Buenos Aires. A Buenos Aires. Se va a pasar el fin de semana de luna de miel con el marido. Mi amor. 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 CC por Antarctica Films Argentina